Hola a todos, soy su servidor Carlos Betancourt, director en México de Metal Obscura. Le quiero mandar un fuerte abrazote a nuestros carnales de Seeds for Management, con los cuales vamos a tener algunas entrevistas de su rooster en toda esta temporada de febrero, marzo y abril. Los esperamos en Metal Obscura. Gracias a todos. Muy buen, feliz año 2021.